A los deportistas más destacados e íntegros que por su dedicación, esfuerzo y empeño han representado al municipio de Chihuahua en eventos deportivos de alto nivel competitivo, pudiendo ser nacionales, internacionales y mundiales, dentro de un periodo deportivo del 4 de diciembre de 2022 al 3 de diciembre del presente año. ¿Cuáles son las categorías? Atleta, que son todas las disciplinas oficiales sustentadas en un comité o federación deportiva, atletas con discapacidad, entrenador, adulto mayor, que son los deportistas de más de 60 años, impulsor deportivo, que son quienes promueven el deporte de manera masiva, deporte profesional y se integra una nueva categoría, que es juez, árbitro o antario. Los requisitos que deben de presentar son los siguientes, ser chihuahuense por nacimiento o comprobar una residencia mínimo de un año dentro del municipio de Chihuahua. No obstante, que por su trabajo, estudios o entrenamiento se encuentren fuera del municipio, pero que representen al mismo en sus competencias. Otro requisito es presentar su currículum deportivo, donde exponga los mejores resultados de cualquiera de las disciplinas oficiales contempladas dentro de los Juegos Nacionales con ADE, eventos nacionales, internacionales o mundiales, analizándose el tipo de evento, resultado número de Juegos Nacionales.